¡Legante! 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 Maestro, disculpe, ¿cuál es su nombre? José Andrés Andrés ¿Cómo fue el percance, don José Andrés? Pues mire, tenía en marcha y después se cerró la cadena de humo y las llamas salieron de abajo ¿Nada? ¿No hay ninguna lesión? No, gracias a Dios, no, yo creo que lo traqué en la emergencia para que no me acompañara ¿Para dónde se conducía? Desde el perro del Rama hacia Honduras, al lado de Colón ¿Qué traslada? Aceite vegetal Ah, aceite vegetal Aceite de palma, crudo ¿Primer percance que tiene esta magnitud? Correcto, 45 años de manejar primer percance No hay ningún accidente ni nada hasta hoy Gracias a Dios, está bien Gracias a Dios Quedó totalmente quemado Pérdida total de la unidad De la unidad, sí, del camión Entonces, pero no le venía dando problemas mecánicos No, ninguno Él tenía bien en su marcha El carro ya vivía para todos lados Y era la casualidad que hasta aquí llegó hoy Un gusto No, 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 no No, no